Inconformidades entre la comunidad y comerciantes se vienen presentando en entorno a las obras que Acuazán adelanta para la reposición de redes en el centro de la ciudad. La gerencia de Acuazán pide a la comunidad paciencia ya que se busca terminar en el mes de octubre las excavaciones y reposición de redes para no alterar la temporada comercial de fin de año. ¿Qué es lo que pasa con estas redes? El contratista ha sido eficiente, ha colocado varios frentes de trabajo. Es difícil tener a todo el mundo contento, hay personas del comercio que piden que se trabaje de noche, otros que no, que no se trabaje en ciertos espacios. Es muy complicado tener a todo el mundo contento. Yo lo que sí quiero manifestar es que para hacer unas obras que va a mejorar el servicio, toda obra genera incomodidad. Así sea un pequeño mantenimiento que usted haga en su casa, va a haber ruido, va a haber polvo, va a haber cohesión y ese sacrificio vale la pena porque es para tener algo mejor. Yo le pido a los señores comerciantes que tengan paciencia, tolerancia, estamos haciendo todo lo posible para levantar estas obras para que después de octubre no tengamos que intervenir en esta parte. La parte de la calle 15 ya está tapada, ya se levantaron los escombros. La 14 ya estamos haciendo, se hicieron ayer las fuerzas hidráulicas, precisamente ofrezco excusas a algunas personas que se quedaron sin agua. ¿Por qué? Porque la tubería que ya está muy vieja, de esta parla, presentó demasiadas perforaciones. Al cargar el sistema quedó un parte que nos quedó incomunicada. En este momento se está haciendo un bypass que nos va a dar el servicio. Es decir, ya en este momento debe estar solucionado este problema, entonces ya van a tener agua. A nosotros lo que nos preocupa es que la parte de noviembre, diciembre, enero y febrero, que es la parte de mayor actividad comercial, estuviese intervenida en estas vías. Si ustedes analizan muy objetivamente la obra, ven que los contratistas han sido ordenados, hacen la demarcación, recogen los escombros. Bueno, hay una cosa que nos afecta, la lluvia, y cuando eso está destapado, pues se genera barro, se genera incomodidad, pero vamos y la obra va bien. Es decir, no podemos decir que está atrasada ni mucho menos. El contratista ha colocado un nuevo frente. Lo que pasa es que hay incomodidades que no las podemos evitar y obviamente el progreso, el desarrollo, las obras nuevas generan incomodidad, generan impactos negativos. Que yo lo que pido es tolerancia a la comunidad, estamos saliendo. Sé que en este momento incluso se adelanta una reunión en Cámara de Comercio, allí está la supervisora del convenio y está el interventor dando las explicaciones respectivas del caso. Y obviamente, pues ofreciendo las excusas que en este caso toca hacerlo, estamos haciendo las gestiones. El contratista no es que ha terminado esfuerzos para adelantar esta obra lo más pronto posible. A veces nos critican que estamos tocando varios frentes, pues es la única forma de terminar rápido. Si nosotros no hacemos varios frentes de trabajo, pues nos vamos a durar mucho más tiempo. La idea es salir del centro lo más pronto posible y creo que lo estamos logrando. A ver, esta obra, el contrato está hasta febrero del año entrante, pero el compromiso que tenemos con los contratistas es terminar en diciembre de este año, a mediados de diciembre. E incluso la parte céntrica, la idea es terminar antes de mediados de noviembre, no estar tocando lo que es la carrera novena, décima, once y trabajar en la parte alta que nos corresponde. ¡Gracias!